Saludos nuevamente mis colegas, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el nuevo equipo Haas Bueno, como ustedes saben Haas ha confirmado a su nuevo patrocinador, su nuevo sponsor será la marca de ropa Alpine Stars una marca de ropa deportiva norteamericana además como sabemos, le reitero, Alpine Stars será el nuevo sponsor de la escudería debutante Haas y además será el proveedor oficial de vestimenta técnica de la nueva escudería norteamericana Fórmula 1 esto a pocos días de que comience la pretemporada de Fórmula 1 recordemos que la pretemporada de Fórmula 1 comienza el 22 de febrero en el circuit de Cataluña y bueno, le reitero, el nuevo sponsor de Haas será Alpine Stars será su proveedor y a la vez su nuevo sponsor, su nuevo patrocinador y será proveedor de la vestimenta técnica de la escudería como proveedor oficial así que bueno, le deseo suerte a Haas para que tenga un buen debut en la Fórmula 1 este año y bueno, con esto me despido nos vemos en el próximo video soy TF Coyote F1 adiós camifuera, chao